¿Qué implica la retención del vehículo? Esto implica la retención del vehículo y en adición a esto, toda persona que no cumpla con este requisito establecido en la ley, pues entonces debe de pagar un recargo de 600 pesos establecido por la Dirección General de Impuestos Internos, no por la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET. Y evidentemente que luego que un vehículo es retenido, pues debe de pagar la fiscalización porque se levanta un acta, un acta de infracción.